La Quinteriada de Afinian. Lo más triste es que los técnicos de EPM creían que podrían poner a funcionar mejor a Afinian, pero no contaba con la variable Quintera. Editorial El Colombiano. Dicen por ahí que lo que mal empieza mal acaba, y esa parece ser la frase perfecta para definir lo que ha ocurrido con Afinian. La Afinian de EPM que atiende la energía de cinco departamentos de la costa y está hoy en el ojo del escándalo público. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo una denuncia muy grave. Digo que particulares le habrían pagado 8 millones de dólares al entonces alcalde Daniel Quintero para que les diera el manejo de la gerencia de esta empresa y de esa manera ellos, con la plata de Afinian, podrían engordar sus propios bolsillos. El negocio si efectivamente se dio de esa manera era jugoso para las dos partes. El alcalde Quintero según la denuncia se embolsillaría 8 millones de dólares, unos 30 millones de pesos, y los privados podrían disponer a sus anchas de contratos por los 4 billones de pesos que tenía la empresa en sus planes de inversión. No sobra recordar que desde julio de 2022 un vendedor de Cartagena había dado pistas del modus operandi en una carta que le envió al entonces presidente de la junta directiva de Afinian, Daniel Arango Ángel, hombre y confianza de Daniel Quintero, en la que lo alertaba sobre la asistencia de una mafia que pretende direccionar la contratación de las grandes obras de Afinian. En 2022 serían más de un billón de pesos y 4,8 billones hasta 2025, entre 5 u 8 firmas que a su vez serían las encargadas de subcontratar. Por supuesto los implicados han negado que eso sea cierto y la Fiscalía lamentablemente no ha avanzado mucho en la investigación que tiene hace más de un año y medio en sus manos. El fiscal Francisco Barbosa mucho anunció y poco o nada hizo para ponerle freno a la corrupción que se quería tragar a Medellín. Cabe recordar cómo empezó la tragedia de Afinian. El gobierno nacional en cabeza de Iván Duque estaba encartado con ese chacharrón que Juan Manuel Santos le había dejado como herencia luego de que decidió intervenir a Electricaribe y les quitó a los empresarios españoles en la empresa. El entonces alcalde Daniel Quintero vio allí una oportunidad para expandir sus tentáculos y le recibió a Duque la complicada empresa a cambio de que el gobierno nacional comprometiera la plata para financiar el metro del 80, un proyecto que estaba escrito en planeación nacional desde el primer gobierno de Federico Gutiérrez y que hasta ese momento estaba engavetado. En teoría era un gana-gana porque ambas partes podrían mostrar resultados. En teoría todo porque se desvió de sus nobles propósitos cuando Ariel Quintero nombró a Javier Lastra, un cuestionado político que cargaba sobre sí no sólo una inhabilidad para ejercer cargos de elección popular sino dos investigaciones abiertas en la Contraloría por sus actuaciones en la contratación de la misma Electricaribe cuando fue su liquidador. Ese nombramiento fue polémico, además, porque el exgerente de EPM Álvaro Guillermo Rendón había denunciado que Quintero no presionó mucho para que sacara del cargo a la primera gerente de Afinia, blanca Liliana Ruiz, una mujer técnica y seria, con el ADN de EPM. Por eso, sólo fue cuando Jorge Andrés Carrillo llegó a EPM que Quintero se salió con la suya y Lastra llegó a Afinia. Los indicadores tanto financieros como de prestación de servicios son elocuentes. Afinia estaba mejorando en manos de Ruiz y cayó en picada en manos de Lastra. Producto de los malos manejos, Afinia está hoy en el peor escenario financiero y de pérdida de capital. Los 2 millones de pesos que le ha inyectado EPM desde 2020 en créditos y capitalizaciones para tapar todo tipo de desastres están hoy más que nunca en riesgo. En materia de pérdidas mes a mes, Afinia tiene un déficit que auxiliaría entre 80 mil y 90 mil millones de pesos, lo que le implica a EPM tener que desembolsar 1,5 billones más para una filial que parece un barrio sin fondo y que para colmo registró un deterioro de sus activos por 11638 millones al cierre de 2023. Ni que hablar de los costos de las tarifas que ofrece a sus clientes. Mientras en abril de 2023 el kilovatio hora para el Estado Cuatro estaba en 845 pesos, en marzo de este año ya se había trepado a 1,096 pesos, lo que se traduce en un incremento del 29,7%. El segundo más alto del país. En medio de un profundo malestar de la ciudadanía que no entiende cómo están pagando la energía más cara del país, a pesar de que en la negociación que hizo el gobierno con EPM había unas condiciones de favorabilidad para la empresa. Lo más triste de todo es que los técnicos de EPM consideraban que si bien Afinia era un reto difícil, con la experiencia y el músculo de EPM podrían poner a funcionar mejor de lo que venía este servicio público vital para el Caribe. Con lo que evidentemente no contaban los técnicos era con la variable Kinter. Número 2 Su Mari Su Mari Esk